hola amigos de youtube que tal estáis mira me llegó otro pedido lo dije justo ayer en el otro vídeo me dijo acaba de darme el otro de verdad me contento por fin a ver cuál es porque la verdad que necesito varios la verdad no sé si lo enviaron todo aquí vamos vamos a ver la verdad que está es la guay creo que no este lo que yo pedí no me falta uno este lo que pedí la semana pasada y si me falta falta uno para llegar pero bueno pasa nada a ver aquí tengo la fattura ahí vamos a ver si consigo abrirlo no ya está si si es la que si ya sé cuál es ya sé cuál es con el nombre pero bueno mira qué guay aquí el el catálogo nuevo hay oferta vale esta vez está genial la de oferta un maletín vale que es para para mi clienta y mirar es para una clienta vale y mirar mirar mira a ver no sé si era esta pero hay chico que creo que sí bueno me aconsejaron entonces bueno todo lo que me dice yo lo hago a ver ese para si color no para desmaquillador también está en la base hay que probar está bueno pero yo pedí cosas de maquillaje porque ya no venían ya como que lo iban quitar entonces me dijeron compra utilízalo para trabajar la verdad que es genial no sé ahora mirar tengo una maquilladora así que es una maquilladora y aquí y aquí bueno aquí alguno que tal algún catálogo y bueno guay sigamos que un kit siempre te envían mira hay doble siempre te envían cosas y guay 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 a ver voy 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 a ver voy 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 a ver que yo pedí a ver esta ah vale esta la famosa la famosa para desmaquillarse aquí está la famosa la verdad está genial luego no sé este a ver tengo una maquilladora así que está bien así que ellas pero sabrá a ver qué hay aquí a ver qué es esto yo no sé yo pedí pero hay no sale a ver no no quiero romper la caja a ver qué no sale a ver qué no sale a ver qué es esto a ver ese otra otra base también y a ver aquí a ver eso bueno esa otra otra que me te no sé yo como no me maquillo la verdad que no sé y mira que chulo esto mira que chulo esto le voy a ver si es lo queých a ver eso es solo si la verdad tengo una maquilladora así ahí será en parado eso el blanco al cual como el correcto creo no oh no a no a no eso el y lo de la, ah bueno si, no se bueno ya ya lo veremos vale, no, no, lo veremos con calma, así, luego tengo esta, a ver, ah vale, esto es lo que digo yo, esta es la máquina, esa, ah bueno si huele bien, huele, huele genial, que se venga esta y esto, y esto ya, esta pienso, también quería probarlo y todo, vale mire Chico, pues ya está, esto es todo lo de hoy, muy contento y bueno, y buena, venga Chico, hablamos, chao, chao.